Nosotros hoy ponemos esta planta en un trabajo conjunto del municipio, el sector privado, el grupo Pelco, cooperativas como la cooperativa Creando. Es una planta de recepción y de tratamiento de productos electrónicos con la idea de armar la logística, el desmonte, la separación, el reciclado y el tratamiento final para que en definitiva tengamos la capacidad de poder darle un destino final a lo que son, lo que muchas veces vemos tristemente flotando en el río, heladeras viejas o televisores viejos y que tenemos que darle un destino porque económicamente generan trabajo y de hecho ustedes habrán visto la cantidad de chicos que empiezan a trabajar en este lugar y porque además generan un valor, pero por sobre todas las cosas porque reciclar genera futuro, reciclar genera un medio ambiente más sustentable para nuestros hijos, para nuestros nietos, desde el punto de vista del lugar en el que vivimos. Estamos trabajando hace varios meses, hoy abre sus puertas una nueva planta de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos con la sigla RAE como se conoce en este mundo. La verdad que para Tigre es un avance muy importante porque a partir del día lunes nosotros ya vamos a empezar a recibir todo lo que es aparatos eléctricos, electrónicos. Todo lo que se ahorra con esta mano de obra cooperativista y que genera empleo o autoempleo para esta gente sirve también para no contaminar, no rellenar los cordones sanitarios y eso permite que el día de mañana tenga doble valor agregado. No se tira, se recicla, se vuelve a usar en la industria y genera empleo genuino. Estamos en la actividad del tratamiento de residuos desde hace 20 años y tenemos este proyecto de esta corriente de aparatos eléctricos y electrónicos hace un tiempo y la verdad le trajimos acá al intendente la propuesta del año pasado y enseguida logramos el apoyo del municipio, el acompañamiento para buscar un lugar acorde a esta actividad. La tarea de separación, de reciclado, la tarea de generación de conciencia ambiental en cada una de las comunidades es una clara responsabilidad de los municipios porque hace la sustentabilidad del lugar en el que vive cada uno y eso requiere de normas firmes como la norma que regula la cantidad de envases que pueden emitir a la vía pública cada uno de los generadores de envases. requiere también de una acción positiva como puede ser la separación en origen o como pueden ser estas plantas de tratamiento de residuos electrónicos y obviamente requiere también de decisión política para llevar adelante la generación de conciencia en la sociedad porque sin participación de la gente esto es imposible.